Con lesiones contusas terminó un joven motociclista que se impactó contra un camión de carga sobre la carretera estatal José María Morelos La Esperanza en un hecho de tránsito ocurrido la mañana de este viernes. Datos obtenidos de este percance automovilístico, el reloj marcaba las 7 de la mañana cuando fueron alertados los cuerpos de seguridad, ya que el chofer de la moto itálica color rojo y con placas RLW7B se encontraba entre el camión, este un Mercedes-Benz conducido por Roberto CN y con placas de circulación YR398339 de Yucatán. Al parecer por lo alto de la maleza, el motociclista toma velocidad inmoderada la vía y el conductor de la pesada unidad, quien circulaba en sentido contrario, al ver que venía de frente intenta esquivar al motociclista pero fue en vano, ya que terminó impactándose. El conductor del segundo vehículo resultó herido de gravedad en la pierna izquierda y fue atendido de emergencia por los paramédicos y luego trasladado al hospital integral. Al lugar de los hechos, arribaron agentes de tránsito para el resplinde de responsabilidades. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.